Hola mi gente, le habla Subi Papi David Ortiz Soy una persona siempre alegre, una persona que le gusta transmitir buena vibra como ustedes sabrán pero estoy pasando por una situación que quería prestársela a ustedes personalmente estoy siendo víctima ahora mismo de una extorsión hay una gente que me hackearon mi teléfono de hace más de 15 años que ya en los últimos tiempos no lo usaba navegó a través de mi vida personal y ha querido extorsionarme con eso queriendo decir que de mi vida personal venderá parte de lo que encontró en mi teléfono ya yo he tomado acción legal ya estos criminales saben que le estamos picando de cerca y tanto aquí en Estados Unidos el FBI, FBI, la DEA y ahora ya en la República Dominicana en el Departamento de Inteligencia y la Policía están tomando acción sobre eso yo quería hacer este video no solamente por el temor de lo que yo pueda exponer allá afuera sino con dar la anticipación a ustedes la gente mía de que no se vayan a involucrar en nada de esto porque ya el Departamento está tomando acción en eso porque fue algo totalmente ilegal además de eso esa misma persona hace seis meses hicieron fraude en cuentas bancarias mías y son gente que como que tienen información de uno y le han estado dando seguimiento a uno desde cerca pues no quisiera que ninguna de mi gente ya la República Dominicana se involucraran en esto y formaran parte de esto porque estamos tomando acción legal porque ya se trata de fraude y extorsión lo que al final termina con cárcel así es que nada mi gente cualquiera le puede pasar esto esto son cosas que pasan en la vida lo único que uno tiene que ser más cuidadoso y tomar cuenta en eso y desde que esto le pase de una vez dejarle a la justicia saber la situación así que muchas bendiciones lo quiero mucho y si alguien le cae atrás a ustedes tratando de ofrecerle esto yo le suelto que se mantengan alejados de esto porque ya he tomado acción legal en esto y le estamos dando seguimiento a esas personas más al que se quiere involucrar en esto así que muchas bendiciones lo quiero mucho ustedes saben que yo soy una gente que no le sueldo mal a nadie no le hago daño a nadie pues desea la manera como se maneja en esta vida así que espero que ustedes hagan lo mismo muchas bendiciones saludos y bendiciones mi gente bendiciones para todos feliz mediados de semana feliz miércoles otra situación más para el Big Papi David Ortiz que una vez más se ve envuelto en una situación más wow y esta es fuerte de verdad que sí pero esta no es de ahora que se viene mencionando lo fuerte de todo es que esta que está pasando en el Big Papi David Ortiz no es de ahora hacen años que se está hablando de ese teléfono que él tenía no se sabe de qué manera lo perdió al parecer era alguien muy cercano de él y dice que tiene que contiene cosas muy confidenciales incluso cosas muy íntimas de él y de su antiguo o antiguas parejas en ese teléfono porque no es de ahora que venimos escuchando cosas sobre esa extorsión de la cual ha sido objeto el Big Papi David Ortiz al parecer lo que contiene es muy peligroso es muy personal es muy privado y le afectaría de manera formal e informal a la figura del Big Papi David Ortiz porque se hablan de publicaciones posibles publicaciones que esa persona están amenazándolo a él con hacer publicaciones de cosas que hay en ese teléfono muy comprometedoras y que lo pondrían ante la sociedad y ante los ojos del mundo de una manera muy mal realmente lo que sí yo puedo decir que esas personas que están en esa mala práctica sea que tengan en su mano lo que tengan porque están hablando de una gran suma de millones que le están exigiendo a David Ortiz para ellos no mostrar lo que tienen ahí dentro pero también dice que no solamente es eso sino que también han podido acceder a sus cuentas de banco y le han sacado dinero esto es algo que todavía no está confirmado solamente lo ha dicho David Ortiz porque para tú acceder a la cuenta tuya de banco tiene que tener ciertas claves para poder entrar entonces se han especulado muchísimas cosas de las cuales yo no voy a querer entrar en detalles pero son bien peligrosas son muy íntimas y son cosas que a él le van a afectar si se llegan a publicar siempre se ha hablado de esto él mismo ha hecho público esto en algún momento él había soltado esto pero al parecer estas personas que tienen en su mano el poder de prácticamente hacerle daño a la figura de David Ortiz al parecer han vuelto con lo mismo y ya David Ortiz lo ha puesto en manos de las autoridades no solamente autoridades dominicanas sino también en el FBI les recomendaríamos a esas personas que están tratando de hacerle extorsión a David Ortiz aunque ustedes tengan lo que tengan en la mano y traten de hacerle daño a una figura con imágenes de cosas que tal vez a nosotros no nos interesa ver real que no porque cosas de su vida íntima a nosotros no nos interesa verlas nos interesa ver la figura el pelotero el salón de la fama el ser humano que todos conocemos lo que vaya más de ahí a nosotros no nos interesa y le dejamos completamente claro a esas personas que andan en esas malas prácticas que hagan lo que ustedes hagan quieran desmoralizarlo o no a cambio de dinero como lo están haciendo nosotros no vamos a dejar de ver en la cara de David Ortiz lo que él es en la actualidad nuestro salón de la fama exaltado nuestro gran pelotero que dio la gloria a nuestro país y América Latina y esos momentos de gloria que nos dio a todos jugando en los diferentes estadios de béisbol de las grandes ligas fuera de ahí y demás o sea que wow se le ve en el rostro la preocupación la tristeza y se pudiese decir que también hasta el nerviosismo que tiene David Ortiz con esta situación que está viviendo porque yo me imagino que hasta en su vida sentimental le tiene que estar afectando este problema que está pasando el Big Papi en estos momentos solidaridad contigo Big Papi porque sabemos que esto que te pasó a ti le puede pasar a cualquiera y por eso es que decimos póngale la mayor seguridad a su teléfono o a sus diferentes equipos eléctricos que usted usa para sus redes y sus cosas porque realmente la maldad siempre está acechando y muchas veces no le toca solamente a él le toca a cualquiera de nosotros porque ustedes saben y no es un secreto para nadie que mandan unos mensajes por messenger que a veces tú piensas que es un amigo tuyo y otro te manda yo soy una persona que le robaron su Facebook y cuando tú cliqueas ese mensaje de algo automáticamente te roban la identidad tuya te pueden robar tus cuentas de banco todo 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 desde ahí se lo pueden hacer a uno acceder a todo lo de uno y aquí nadie es secreto que todos tenemos secretos en nuestros teléfonos de cosas muy personales de uno que hasta con su pareja de uno no la puede llevar y que son cosas que si se pueden ventilar tal vez cambiaría el esquema de la vista de mucha gente con uno porque son cosas personales de uno que nos lleva con su pareja o lo que sea o cualquier cosa cualquier cosa que pueda pasar y que si se ventilan en las redes sociales la gente comienza a hacer a desgiversar informaciones a decir y a querer poner como malo a uno pero son cosas muy personales que a veces no las tiene su teléfono y lo más que yo le puedo pedir es que póngale seguridad a su Facebook a su Instagram a su TikTok a su teléfono personal si se la quiere poner a WhatsApp póngasela póngaselo a todo porque usted no sabe en el momento que le puede pasar esta pesadilla que está viviendo el Big Papi David Ortiz también le pueda pasar a usted cuidemos nuestras redes sociales y cuidemos nuestro entorno porque realmente en ese sistema es que está el peligro en el entorno que nos rodea uy 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 como siempre informándote de lo que te gusta y de lo que a ti te gusta escuchar el más informado el más informado Mastica lo que es generacionalmente plácata let's go Mastica lo que es